Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, la verdad que este final de la última intervención ha sido apoteósico. Creo que plantear que esto es un problema de un contubernio judeo-masónico y del comunismo, pues la verdad es un poco, no sé, no sé quién lo haya estado escuchando, qué es lo que puede llegar a pensar. Y, sobre todo, además, que seguidamente se hable, como hemos oído hablar alguna fuerza de la derecha, que es necesario invertir en sanidad. Está bien, porque han dejado claro que es en sanidad y no han dicho la frase completa. No han dicho la frase completa. En sanidad pública, que es el elemento central de articulación democrática, porque es lo que garantiza, es lo que garantiza, precisamente, el derecho a la vida del conjunto de la población. Pero, ¿saben?, yo no voy a plantear a las fuerzas reaccionarias de esta sala que abracen los principios recogidos ni tan siquiera en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque parece que no hay voluntad de hacerlo. Pero, desgraciadamente, también se ha invocado aquí en varias ocasiones desde esos grupos la necesidad de abrazar por parte de todos los valores cristianos. Bueno, pues yo a todos aquellos que piensan que se puede discriminar por diferentes razones en el acceso a la sanidad pública, les digo, fratelli tuti, todos somos hermanos y hermanas. Y ese es un elemento fundamental para poder construir la dignidad de las personas. Y les digo más, si no son capaces de asumir esos principios, por lo menos hagan el favor de escuchar al Papa y lean lo que dicen acerca de la necesidad de poder afrontar el futuro. Y les dice a los cristianos en la última encíclica, la fidelidad a Dios es proporcional al amor a los hermanos y a las hermanas. Es decir, que aquellos que levantan la bandera del odio, desgraciadamente, que abandonen cuanto antes la bandera de Dios. Y les digo que la solución de la pandemia y el por qué no se replantean su posición, básicamente, es porque sería reconocer que están equivocados en sus planteamientos y que la sociedad que ustedes nos plantean, que es una sociedad de la ley de la selva, del darwinismo social, el modelo peinochetista 2.0, obviamente, está en crisis y no es capaz de abordar esta situación. Porque para poder afrontar la situación que tenemos en este momento es necesario el reforzamiento de los servicios públicos como un elemento fundamental. El reforzamiento de la sanidad pública, el reforzamiento de la educación pública, el reforzamiento del transporte público. Es necesario reforzar lo público porque lo privado es incapaz de poder garantizar los derechos de todos y de todas. Y al mismo tiempo sí que creo que debemos ser honestos. Y es cierto que tenemos muchos retos por delante y muy complejos. Y creo que es importante que frente a los retos que tiene el pueblo de Madrid no se generen falsas expectativas. Y creo que eso es muy importante que lo tengamos claro todas las fuerzas políticas. Esto no es un problema de Ayuso. Esto es un problema que tenemos como pueblo en Madrid, que tenemos que reflexionar entre todos y todas las fuerzas democráticas y populares para poder afrontar y construir una alternativa al modelo que entrega la sanidad a aquellos que han venido a enriquecerse a costa de la sanidad desde los paraísos fiscales. Creo que es una reflexión de fondo y que ahora lo que toca, en primer lugar, es reclamar el cumplimiento de las obligaciones por parte de todas las administraciones públicas, el despliegue de derechos sociales, el despliegue de políticas sociales para proteger al conjunto de la población. Y al mismo tiempo reforzar y apoyar las organizaciones sociales y las organizaciones populares. Apoyar a las asociaciones de madres y padres que están dando la batalla en defensa de la sanidad, de la educación pública. Apoyar a las organizaciones sindicales, apoyar a las asociaciones vecinales en la construcción de una lógica de fraternidad que nos permita poner encima de la mesa que de esto tenemos que salir juntos y juntas. Y que, además, esto es un reto no solo de las administraciones públicas, sino que es un reto que tenemos como pueblo. Y que la obligación de la gente que estamos en las administraciones públicas es ponerlas al servicio de las mayorías sociales para garantizar los derechos de todos y de todas. Miren, de aquí saldremos dándonos la mano, pero de aquí saldremos echando a un lado aquellos que levantan el odio y el miedo porque tengan muy claro las fuerzas reaccionarias. Más tarde o más temprano, no les quepa duda, la esperanza vencerá el miedo.